Ahora con Charles también, además que ya se agarraron de ahí de las dos, no tiene por qué haber cláusula, si luego es un peleador más alto, va a pelear en las 188, o sea, él siempre ha sido el peleador más bajito y siempre hemos dado ventaja. ¿Qué va a pesar más el día de la pelea? Pues a lo mejor van a estar parejos, yo creo que a lo mejor un día es un peleador más alto, todavía que agarra un poco más de peso, dos libras, pero que no es muy bien. Erick, mucho respeto entre Canelo y Javier Munguía, ¿qué significa para ti y para el boxeo mexicano que no tienen que darse insultos para vender la pelea? Pues es algo muy importante para el boxeo de México, ¿por qué? Porque el boxeo de México siempre tiene que ser bien respetado y tienen que poner los peleadores el ejemplo, como lo pusieron ahora Munguía, que las cosas se hacen en buenos términos, se hacen profesionalmente y al final se dan la mano y el día 4 se van a dar en la madre, entonces eso, así es como debe de ser este depósito. ¿Crees que el equipo de Benavides se tiene que disculpar por todo lo que ha dicho para poder arreglarse bien? No, la verdad no nos interesa lo que hablen o lo que no digan, no se disculpen, ellos que hagan su carrera, estamos siendo la de nosotros y que les vaya bien así como nos hagan nosotros. Erick, ¿cómo calificas a las últimas personas de Javier Munguía? Porque claro, de Javier Munguía, ¿cómo lo calificas a su talento últimamente? Es un peleador muy fuerte, como te digo, tiene la pegada paralizante, es un peleador que aguanta golpes, lo han conectado arriba y lo han lastimado, pero no lo han bloqueado. Es un peleador que te da muchas ganas y es un peleador muy valiente. Este enfrentamiento de esquina, sabiendo que con Chololo Largo se enfrentó esa manifaquia, ahora con Ferid Oshka, ¿qué te motiva a ti como entrenador? Ya nos hemos enfrentado otras veces, nos enfrentamos también con Miguel Vázquez, con Chololo, nos enfrentamos con Miguel Vázquez, nosotros también hemos ganado, hemos perdido. Creo que al final lo que se dan en la torre son los boxeadores, uno es un artífice nada más de lo que pueden hacer los boxeadores. Se carga uno de prepararlos bien, de tratar de guiarlos bien, lo que se pueda y al final ellos son los que repitan. Jaime no tiene mucha defensa, pero tiene buena quijada, ¿crees que será clave trabajar el cuerpo? Sí, pues Chololo es un peleador que sabe pegar arriba, que combina más, que es un peleador que tiene buena defensa, muy contragolpes y tiene los recursos para ganar como todo. ¿Y cómo va a ser el campeonato a partir de ahora? Ya tenemos trabajando como un mes y medio, ya tenemos dos semanas allá en Lake Tahoe, muy a gusto, tranquilo. El clima pues está un poco frío, pero no hemos tenido ningún problema de alguna gripe ni nada. Estamos trabajando bien. ¿Qué se basó la decisión de regresar a Lake Tahoe? Pues habíamos hecho anteriormente campamentos de altura, creo que para mí son los mejores. Decidimos después de muchos años ir a Lake Tahoe a la altura y nos sentimos bien contra Charlo. ¿Qué tan difícil fue volver a trabajar con Oscar de la Oya? ¿Fue difícil? No, nosotros de hecho no trabajamos con él. Yo la pelea la hablé con Fernando Beltrán y con Jaime Cumbia y pues a su vez Fernando Beltrán tiene o no tiene compromiso con De La Oya. Creo que al final tiene que arreglarse también con Oscar, pero nosotros no tenemos, nosotros no arreglamos nada con ellos. ¿Les frustra a ti a Canelo que los fans están como involucrados en qué promotoras se van, si se van con Eddie, si se van con PBC? ¿Les molesta que los fans estén chingue-chinue-chinue con otro? No, nosotros tenemos las puertas abiertas con Eddie G, tenemos las puertas abiertas con Tom Frank, con PBC, con Magro, con Oscar de la Oya. Pues mira, ahí estuvimos compartiendo ahorita el estrado. Creo que habiendo negocio podemos hacerlo con cualquiera y eso es lo que nos ha valido, estar haciendo peleas de unificación y peleas contra otros boxeadores que están en el grupo como promotoras. ¿Pero es que, Antonio, ahora ya que están con PBC, sigan haciendo más pelas con PBC? Sí, siento que estamos trabajando muy a gusto con el señor Arkei, nos ha tratado bastante bien en todos los aspectos y creo que pues ese es el camino, vamos a estar siguiendo trabajando con él. Eric, ha estado un muchacho en tu campamento, un muchacho que la comunidad del boxeo nos tiene algo preocupado con lo que está subiendo en las redes, obviamente Ryan García. ¿Has visto lo que ha puesto? ¿Qué crees de lo que está pasando con él? Pues vi que estaba poniendo algunos puntos...